Sergio Agüero hizo un berrinche al quedar eliminado en el torneo de la Champ Play, torneo benéfico organizado por el argentino Paulo Dybala y su compatriota el tenista Diego Schwarzman, para juntar fondos de ayuda destinados a la Cruz Roja Argentina. El delantero del Manchester City perdió ante el colombiano James Rodríguez 2 por 1, tal fue el enojo del Kun que aventó el control remoto, para qué juego, me agarro una moto, loco, no se puede jugar así, arremetió el sudamericano, el duelo culminó 1 por 1 en tiempo regular, entonces Agüero y James del Real Madrid disputaron un gol de oro, ahí fue cuando el colombiano marcó el tanto del triunfo, jugando con el Liverpool y no con los merengues, y provocó la furia del jugador argentino.